Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general que vamos a ver qué tienen que darte, qué tienen disculpas, qué decirte las cartas en este día de hoy. Leo, espero que estés súper bien, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Mil gracias a toda la gente que me ha ido escribiendo en estos días atrás, dos días que estuve súper inactiva. En ningún lado, o sea que estuve inactiva total, es porque tenía una migraña que hacía mucho tiempo que no me daba, así que muchas gracias a la gente que me escribió en plan, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿dónde estás? ¿vale? Muchas gracias y bueno, vamos a comenzar, signo de Leo. Ay, mira que, uy, 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 esto está muy bien, tú tienes aquí una llave, perfecto, algo espiritual que se te está dando, ¿vale? Vamos a decir como si es, por ejemplo, que hay mucha gente que me dice, hace mucho tiempo yo sentía como que tenía cierta conexión, esto le sucede a mucha gente, ¿vale? Que tenía cierta conexión con mi cuerpo, con yo qué sé, con algo de manera espiritual, pero que desde hace un tiempo atrás ya no lo siento, está bloqueado. Y esto es muy normal, es una cosa que se da muy a menudo, a ver, no es lo más bonito, pero vamos a decir que es una cosa que sucede mucho, es cuando te duele una muela que tienes que írtela a quitar, bueno, es bonito ese proceso, ¿no? Entonces, pues ya está, vas a descansar y lo mismo está sucediendo aquí, tú estás viviendo un cambio a gran escala, ¿vale? Por lo tanto, pues este mundo tuyo espiritual también está un poquito revuelto, vas a volver a conectar y sí o sí, fíjate qué lectura más hermosa. Empezamos por la carta de las flores, esto está hablando de un ratito de alegría, de un ratito de paz, de un regalito que tú estás recibiendo, de una ayuda, de un ratito de agradecimiento también. Esto es una carta hermosa que habla de cosas muy buenas, que muchas veces habla de milagros y de cosas que se arreglan. A lo mejor que vienes desde hace un tiempecito que cierta cosa no se te resuelve y de repente sí se resuelve, ¿vale? Por lo tanto, es una carta magnífica, signo de Leo, y se está dando durante este fin de, que espero que os esté aplicando a todos. Con la carta del 1, aquí estamos hablando de cierto mensaje, de una comunicación, mensaje, whatsapp o lo que sea, que estás recibiendo y que va a significarte cierto comienzo. Puede que el comienzo no se esté, que no se esté llegando a dar ahora. Esto es como si, por ejemplo, tú estás buscando un empleo, te van a hablar, a escribir desde una oficina, pero claro, no vas a empezar el fin de, es como, ¿qué te parece si vienes el martes y hablamos de tu currículum y tal? Porque hay algunas cositas, ¿no? Pero que sí, que aquí hay algo que va a ser tuyo. La carta del 1, también nos está hablando de alguien que está llegando a tu casa. Y si está viniendo a tu casa, no va a ser durante el día, sino va a ser por la tarde más o menos, que digamos, ¿vale? Por lo tanto, por lo que se está viendo esta visita y tal, es como que viene con cierta energía buena y vamos a decir que te resuelve algo. La carta de la luna, en primer lugar, aquí estamos hablando de que vas a estar recibiendo revelaciones esta misma noche para muchos de vosotros, algún tipo de soñar. Y este soñar, créeme, que puede que sea raro, que puede que sea revuelto, que puede que sea que tenga algún sentido que a ti no te gusta, ¿no? Pero que al fin y al cabo está hablando de algo que te va a resolver la vida. Muchas veces que soñamos con cierta cosa negativa, pero sencillamente lo único que necesitas aquí es verlo, asimilarlo. Como te he dicho, estás recibiendo de vuelta, pues, tu poder, tu conexión espiritual o lo que sea. Y es una carta que habla de mucho honor, de mucha visibilidad. La carta de la luna siempre nos viene, pues, a elevar, a elevar, que muchas veces viene, pues, con cierto miedo, inseguridad y tal, pero que es lo que hay, es lo que hay. Muchas veces cuando queremos ir al siguiente nivel está la inseguridad, ya que a lo mejor que para algunos venís de una etapa que hermosa no ha sido, por lo tanto es como que está eso de, ay, va a darse, no va a darse, imagínate que vuelvo, pues, a trabajar lo mismo y al final no lograr algo, no, aquí sí o sí estás logrando algo muy grande, es tu momento, signo de Leo. Así que disfrútalo, porque te han quedado unas cartas hermosas, te han quedado unas cartas que hablan de cambios, cambios buenos y positivos que se están llegando a dar con mucha armonía y mucha abundancia, muchísima abundancia, signo de Leo. Esa libertad, este sentimiento de que no es una obligación, sino lo estoy haciendo, vamos a decir, con mucho gusto, lo que sea que estés haciendo aquí. Vamos a ver ahora este tarot que más nos cuenta, Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Como siempre, por favor, recuerda que esto es muy general, quedarte con lo que vaya a resonar contigo, con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Y en el caso de que quieras una consulta tuya de Leo, vamos a decir de cada uno, te dejo mi número aquí arriba y en la caja de descripción. Como puedes ver, todavía estoy muy torpe a la hora de hablar la medicina de esto que me deja muy tonta. El mundo y el sol. Hombre, se dice muy rápido, pero es que tu vida está cambiando un montón, eh, Leo. Está cambiando a lo grande. A lo mejor querías un cambio en una cosa, en otra cosa, pero es que aquí todo está cambiando. Ay, qué bonito. Empezamos por la carta de nueve de bastos. El dos de oros y el cuatro de bastos. El nueve de bastos y el dos de oros te voy a decir que mucho cuidado, signo de Leo, porque anímicamente hablando puede que estés haciendo altibajos. ¿Por qué? Porque te veo agotado físicamente, ¿vale? Que pueda a lo mejor de lunes a viernes, que vienes haciendo muchas cosas, o que sencillamente que estás cansado de algo. Estás aquí queriendo hacer ciertas cosas a pesar de que han habido dificultades, o al menos eso que se está viendo en tu día de hoy, pero que aún así te está diciendo no te rindas, sí, hacia adelante. Y con este dos de oros muchas veces estamos hablando de aquello de, vamos a decir, de discutir por todo y por nada. Hay altibajos, ¿vale? Vamos a decirlo así. También económicamente hablando hay cierto altibajo, pero que te digo yo que esta situación se está resolviendo. Va a estar bastante bien. Con este cuatro de bastos, signo de Leo, puede que estés recibiendo, como te he dicho, alguna visita, alguien que te está invitando porque veo las energías de reuniones. Reuniones como si, no estoy hablando aquí de una cena, que a lo mejor, pero estoy viendo estas reuniones un poquito más ligeras. Vas a tener aquí, de verdad, signo de Leo, razones y motivos por los que tú vas a celebrar algo. Algo se está resolviendo. Algo se está dando. Puede que sea, como te he dicho, una noticia que tú vas a decir, es que me hacía, por ejemplo, mucha falta y me viene muy bien. Es una carta maravillosa. Una carta magnífica. Que también, fíjate, como saltan. Es que tu energía está súper fuerte. Yo hace mucho tiempo que no sentía la energía de Leo así de fuertes. Es que saltaron enseguida. ¿Has visto tus cartas? Es que no hay de otra. Tus cartas, Leo, ¿ok? Con mucha fuerza, con mucho dominio, con mucho poder. Estás aquí. Que vas a manejar esto como tú quieres. Lo que sea. Que si hasta ahora te has visto un poquito agotado, cansado, bajo situaciones, condiciones, eventos que no te han dejado, pues, ser ese Leo quien tú eres, no vuelves a recuperar estos dos últimos años. Han sido difíciles para algunos de vosotros, pero ya está. Se acabó, ¿vale? O al menos empieza a dar esa señal de que ya está, se acabó. La carta de la torre y el ocho de espadas. Pues eso. ¿Qué se rompe aquí? Uy, uy, uy. Perdón. ¿Qué se rompe aquí? ¿Qué se viene abajo? Tú deshaces algo. Deshaces algo, signos de Leo. ¿Y qué deshaces? Entonces, la carta de la torre, en general, en general, mucho cuidado con las cosas de tu casa, ¿vale? A lo mejor se te rompe algo. En el caso de que haya algo que esté haciendo, por ejemplo, algún aparato, un clic, clic, cuidado. No lo fuerces. Intenta arreglarlo. Porque a lo mejor estás recibiendo un dinero, pero al mismo tiempo que tienes que gastarlo en algo que se rompe. Dios no quiera. ¿Vale? Pero que, al fin y al cabo, yo veo que tú rompes con una situación. ¿Qué es situación? Esta del ocho de espadas. Que muchas veces, pues, vamos a decir, esta sensación o esta incapacidad de avanzar, de ir hacia adelante. Leo, yo no te voy a mentir. Todo esto no va a ser coser y cantar. Porque, claro, por lo que se está viendo ha sido una etapa difícil. Por lo tanto, todavía llevas contigo, pues, los restos, los residuos emocionales y mentales. Sobre todo, de cierta etapa negativa. Por lo tanto, puede que, como te he dicho, estas dudas, estas inseguridades, este autosabotaje. Mucho cuidado, porque aquí no va a haber nada negativo. Todo lo que se está dando, se está dando a tu favor. Se está dando para que tú avances. Es como que vienes haciendo mucho esfuerzo. Y esto, pues, ha resonado. Claramente, pues, ha generado cosas. Pero puede que porque habían cosas que no te dejaban, pues, recibirlo. Ya sea por Mercurio, por la Luna, por lo que sea. Por influencias negativas, sino de, vamos a decirlo así. Se está recibiendo. Es que hay que recibirlo en algún rato. Y más si tú has hecho algo con el fin de romper con algo que no te dejaba avanzar. Cierto maleficio, vamos a decirlo así, cae. Porque tu energía es la que se está llevando a cabo. Tu energía es la que cierra esta lectura. Y tu energía es la que manda aquí. Ya está. Aquí que cada quien que diga lo que le dé la gana, porque yo te veo muy bien. Lo único que te voy a decir, Leo, es que, a ver. Mucha confianza, mucha seguridad, mucho de todo. Mucho de todo. Pero un 7 de copas es como el que empiezo a hacer muchas cosas a la vez. Y de repente lo quiero resolver todo. Viene la carta de la templanza y que te dice, sí, sí, claro, hombre, claro que sí. Lo vas a resolver todo. Pero ahora mismo no. Ahora mismo son prioridades. Haz las cosas con moderación. No vayamos a correr. No vayamos a querer hacerlo todo de golpe porque no te va a salir. Te vas a liar y te vas a cargar con muchas cosas y más tiempo que te va a llevar resolverlas. Por lo tanto, las cosas que se resuelven una a una, ¿vale? Que lo haces en armonía y mucha paz y disfrutando. Por fin resuelvo esto. Ay, ay, que me he quitado, no sé, algo, no sé, como que te pesaba mucho. Aquí, si lo haces todo de golpe, su resolver va a quitarte más tiempo y no vas a disfrutarlo. No vas a verlo como tal. Y la vida no es resolver cosas a lo mejor que se te quedaron acumuladas y ya está. No para nada. Porque a medida que tú resuelves, llegan más cosas. Porque es la vida. Así es, como si son cosas muy tontas. O sea, que van a ver cosas en tu día a día. Así que no le dediques todo tu tiempo del aquí y el ahora total a cosas de tu pasado. Una a una, ¿vale? Una a una. Enhorabuena, signo de Leo. Esto pinta muy bien. Cuidado con los dientes y las caídas un poquito tontas, ¿eh, Leo? Cuidado con los dientes. Vamos allá. O sea, el Avalon que te ha quedado. Y eso es una carta que le quedó la última vez que saqué estas cartas a alguien y no había salido nunca. O sea, a nadie. Y ahora te sale a ti. Te está diciendo que redespiertes, ¿vale? Tu intuición. Que permitas que tus emociones, vamos a decir, fluyan. Y que te permitas ese sentir, ¿vale? Muchas veces las situaciones difíciles llegan a su fin. Pero puede que no se esté llegando a dar de la manera que tú quieres. Puede que se esté dando de una manera por lo que estoy viendo. Vas a ver un poquito que es absurda. No sé, que llevo tanto tiempo queriendo resolver esto. Y de repente viene esto que me lo resuelve todo. Sí. Que te permitas eso. Que hay cierto miedo. Que lo sientas. No te resistas, ¿vale? Sencillamente voy a fluir. Vale. Leo. Te vuelvo a decir. Aquí va a haber una señal. Va a haber algo. Va a haber algo. Signo de Leo que te haga reconectar de nuevo con ese lado espiritual. Porque yo veo que aquí algunos a lo mejor que teníais cierto don o algo así. Y de repente que lo perdiste. O sencillamente que ha habido un clic. Que se desconectó. No vas a volver a tener y ya lo verás. Si te ha resonado en algo esta lectura. Signo de Leo. Te invito a que le des a like. A que te suscribas. Y hasta la siguiente. Chao, Leo.